Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Rastras de grano grueso con sistema de autotrailer. Nonfolio. Fontana, una mujer. Fontana, una mujer. ¡No, Medium, Medium! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Arias! ¡No semas, hijos! ¡Dale, Arias! ¡Dale, Arias! ¡Qué pero no se situarse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!